hola qué tal bienvenidos al capítulo número 24 de nuestra aventura por la región de yoto en el capítulo anterior tuvimos ahí el camino bloqueado y ya no pudimos acceder por culpa de un remolino ahí hacia pues la última casita no hay el templo que hay al fondo de la cueva de los dragones entonces vamos a hacer aquí una maniobra con el quita movimientos para quitarle el surf a feraligator y que aprenda esta máquina oculta que es el torbellino para que ahora sí podamos pues cruzar no esa parte donde nos atoramos en el capítulo anterior y ahí está aprende torbellino por ahí más adelante también vamos a a enseñarle la cascada no porque ya rumbo a canto hay una parte donde precisamente tenemos que subir una cascada y pues afortunadamente tenemos dos pokemon de tipo agua y vamos a tener uno con surf y otro con cascada el torbellino sólo lo vamos a ocupar en esta ocasión para acceder a esa parte si no fuera por eso pues ya no hacíamos esta esta maniobra no tengo guardado ahí en la caja algún otro pokemon que se lo podamos poner y aquí en todas estas aguas no nos salen más que magicar pues entonces si nos vimos obligados a esto pero saliendo de aquí le quito el torbellino feraligator y le vuelvo a poner ahora sería yo creo la cascada y pues bueno ahora sí vamos a cruzar esta parte ahí está y accedemos por fin hace rato dije remolino verdad que nos había bloqueado un remolino era un torbellino ahí me equivoqué perdón corrijo de una vez y aquí encontramos un objeto oculto revivir se veía muy sospechoso no está como parte seca antes de pasar a la prueba ahí con los ancianos pues vamos a explorar un poquito siempre se encuentran buenas cosas explorando ahí está colmillo dragón me parece que eso es para equipar a un pokemon de ese tipo no y fortalece ahí sus ataques entonces hubiéramos tenido ahí algún pokemon tipo dragón pues nos hubiera venido excelente este objeto de cualquier manera pues no está de más no y ahora sí aquí como que nos van a entrevistar no nos van a hacer ahí una prueba para ver pues que que tanto sabemos que tan dignos somos a ver pues dice que que son los pokemon para nosotros pues son amigos no obvio que te ayuda a vencer en los combates pues a mí yo digo que la estrategia no vas a ponerle la verdad no sé qué estrategia con qué clase entrenador prefieres luchar pues yo creo que con él con duro no ahí está y lo más importante es el amor obvio cuáles son los más importantes débiles o fuertes pues yo creo que ambos no o como ven se le cuidan muchos a nuestros pokemon y salala y aquí llega débora si quieres mi hija pues no no fallamos así fallamos al pregúntale al ancianito hasta que nos dice que pues allá no hay ni siquiera ella ha conseguido la aprobación y pues esta parte donde la regaña no porque a estas alturas no nos han dado la medalla sea ya la derrotamos y no nos había dado la medalla por eso nos mandaron aquí hacer la prueba como para ver si de veras somos muy salsitas y pues resulta que si no pasamos el examen entonces pues ya por fin nos entrega nuestra última medalla de gimnasio que nos faltaba y por ahí nos va a faltar también que nos dé una máquina técnica no nos debe ahí un movimiento vamos a tener que regresar al gimnasio para que nos la entregue porque me acuerdo que recientemente jugué el remake de her gold y en efecto tenemos que ver a pasar todo todo el gimnasio a mí no aquí rega entonces en las sesiones viejitas no tienes que volver al gimnasio ella regresa y te da la mt excelente porque si llevamos un poquito de prisa mi chava esa no puede estar perdiendo tanto tiempo contigo ya te gané y no me das la medalla luego vengo a hacer la prueba te enojas pues sí qué bueno que ya y ya nos da tanto de la medalla como la mt y en este momento pues ahora sí en lo que respecta a gimnasios y todo eso pues hemos completado ese objetivo y pues las ocho medallas nos nos dan acceso a la liga pokemon entonces pues vámonos para allá va a ser por ahí un camino larguito eh pero antes de dirigirnos pues ya ah miren ahora sí ahora sí ya salió el dratini cuando los buscábamos salían puros magikers a mí se me hace que después del torbellino en esta sección como que está más apartadita aquí sí salen los dratini podría ser no sé si en la otra parte también salgan y bueno antes de irnos a la última ruta que es larguísima por cierto tenemos un pendiente no aquí lo estamos viendo en la pantalla ese ivi no ha evolucionado se rehúsa a evolucionar entonces vamos a darnos una escapadita pues a la peluquería de ciudad trigal a darle ahí su servicio de estética y a subirle otro nivel y yo tengo toda la confianza en que en este capítulo por fin evoluciona a ver aquí nos habla el profesor él y nos dice que vayamos al laboratorio no pues ella ya que ganamos todas las medallas ahora si todo el mundo quiere hablar con nosotros no no la verdad es que por ahí nos va a dar un objeto clave no me parece que es no claves es la master ball me parece entonces está muy bien por si más adelante no sale por ahí un perro legendario pues capturarlo pero antes pues vamos a quitarle este movimiento tan feo que es torbellino vamos a quitárselo a feraligator vamos a dejar ahí un hueco para ponerle lo que sería cascada imagínense 15 15 potencia de 15 no y creo que no siempre pega entonces pues no no sirve para nada ese ataque fuera de pues para pasar este tipo de obstáculos y a ver vamos a ver cascada vamos a enseñárselo a feraligator es uno de sus ataques clásicos cuando oye a ver a ver a ver a ver entonces aquí no lo puede aprender pero si es un ataque pues característico no de feraligator en en siguientes generaciones entonces aquí no lo puede aprender aquí sólo podría entonces tener el surf ok pero politoad si vi que si puede entonces vamos a hacer un cambalache politoad pues va a olvidar el como surfear verdad y entonces el sur se lo vamos a poner a ver aligator ya politoad le vamos a poner la cascada porque pues de cualquier manera lo vamos a ocupar no quiero quedarme atorado después entonces ahí está politoad cascada de cualquier manera pues en esta generación todo lo que es agua pues pega como ataque especial y a feraligator le vamos a poner ahí el surfeo Vamos a abrirlo Y ahí está Bueno ha quedado esta parte también Entonces Pues vamos a Al centro Pokémon Vamos a sacar a A nuestro búho Y vamos a volar Hasta Ciudad Trigal nuevamente Tenemos que hacerlo Sobre todo antes de irnos A esta última ruta Después de esta ruta que ya es en la región de Canto Nos metemos a A la cueva Última cueva ahí bastante larga Y entonces Si pues ya La liga Pokémon Entonces antes de todo esto pues hay que ser preparativos Vámonos a la Ciudad Trigal En busca de los peluqueros Porque nos Riqui te urge Que Eevee evolucione Entonces pues cuantas veces no hemos venido Ya sea con Eevee O con Wigleton Tantas veces Y pues si nos ha dado resultado Porque Hemos logrado subir sus puntos de felicidad Pues aquí está el mayor de los hermanos Creo que el menor es el que da más puntos ¿No? Pero Bueno está bien Yo siento que ya está Nada de evolucionar Y bueno Vamos a empezar con este servicio de peluquería Y dice que ya está Parece feliz Pues eso espero Eso espero Porque nos surge Nos surge bastante Ya que evolucione Porque una vez evolucionado Eevee Ya nuestro equipo Ahora sí estará completo Ahora sí podremos ya decir que Tenemos ahí la plantilla Al 100% Para irnos a la liga Pokémon Entonces volamos a Pueblo Primavera Y pues vamos a visitar A la mamá ¿No? Ya tiene rato que no la vemos Que si queremos ver de la lana No No lo sé No lo sé Que barbaridad Vamos a volver a dejar El reloj como estaba ¿No? El horario de verano Vale pues Entonces vámonos Con el profesor El Que ya nos había ahí Telefoneado Dice que arregló Nuestro cuarto ¿Verdad? Pues yo lo veo igual Vámonos Pensé que nos iba a dejar Ahí un muñequito O algo Entonces regresamos Al mítico laboratorio Del profesor El A ver que nos va a dar Que su investigación mejoró Y ya la la Ahí está Nos da La Master Ball Que nos viene de maravilla Por si más adelante Sale por ahí Un perro legendario Ahí está Pues vámonos Y entonces La última ruta Curiosamente Pues está desde aquí ¿No? De De Pueblo Primavera Hacia el este Dice que estaba viendo Que no llevamos Tan buen ¿Cómo decirlo? Un inventario Ahí de viáticos Llegaremos Con esto Me parece Que por ahí En algún punto Hay una casita Donde curan A nuestros Pokémon ¿No? A la mitad Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde llegamos Porque si Vino evoluciona En este capítulo De cualquier manera Vamos a tener que regresar Entonces Pues vamos a ver Vamos a ver Que tanto avanzamos Por aquí Para la que no habíamos Pues podido tener acceso Entonces vamos Para acá Y aquí nos dice ¿No? Acabamos de entrar A canto De este lado Por acá hay algo En esta ruta ¿No? Vamos a ver Vamos a irnos Hasta el fondo Siempre por explorar Pues Ahí Obtendremos recompensas Eso es de cajón ¿No? Aquí En cualquiera De las ediciones Ya sea viejitas O más recientes Pues hay que Explorar el mapa ¿No? Por eso está Entonces vámonos De este lado Nos siguen saliendo Los malditos Tentacool Que lata Pero no tiene caso Ahorita poner repelente Porque Ya saliendo De este charco Ya prácticamente No No hay Pokémon salvajes Salvo en la hierba Entonces ahí está Caramelo raro De lujo Adivinen a quién Se lo vamos a poner Ahora sí Cruzar los dedos Para que Eevee evolucione ¿Será caso En este capítulo? Sube a nivel 37 Y ahora Se niega Se niega Evolucionar Oh No puede ser No puede ser Yo pensé que ya Estaba segurísimo ¿Qué te falta? Eevee ¿Qué te falta en tu vida Para ser feliz? Dímelo Esto Ya me está Preocupando Yo tenía Considerado Que ya De hecho Desde el nivel 36 O sea ¿Qué está pasando? ¿Hay algo Algo que falta? Es casi nada Estoy seguro Que ya estamos A nada A nada De que evolucione Porque se niega No puede ser Independientemente De eso Pues Tenemos que subirle Niveles ¿No? Porque ya estamos En un punto En el que tenemos Que llegar Mínimo nivel 40 A la liga Aquí nos encontramos Una piedra lunar Siempre viene bien ¿No? Pero bueno Sigamos Y vamos a pasar Este obstáculo De la De la cascada Vamos a hacerlo otra vez Pensé que subíamos Más lento Pero Sube en corto ¿Eh? Muy bonita Ahí la animación De como Sube la cascada Bastante rapidito Lo hace ahí girando Ya no me acordaba ¿Eh? Aquí esta chica Que se decía Como que no nos veía Pero pues claro Que ya Nos estaba siguiendo La pista Desde que estábamos Más abajito Vamos a ver Aquí En esta ruta Ya hay muchos Entrenadores De estos Bueno aquí Los traducen Como Guay ¿No? Que son Entrenadores De alto nivel Con Pokémon Ahí Raritos Y evolucionados Y que pues Cuando los derrotas Te dan buen varo ¿No? Entonces pues Vamos a seguir Entrenando Ahí viene Este capítulo Vamos a subirlo A nivel 38 Porque hay que ir Aprovechando De cualquier manera Hay que llegar O procurar Llegar En nivel 40 A la liga Ahí era un Volvasor Ahora nos avientan A la evolución Lo dejo Lo dejo Lo cambio Vamos a ver Porque no me quiero Arriesgar ¿No? A lo mejor Si está más Manchadito Ahí Laivasor Y nos vaya A desmayar Ya no me quiero Arriesgar Y con un Psicorayo Pues va a pegar Bastante efectivo Y pues Con eso Tiene ¿No? Ahí está Yo creo que Este entrenador Nos saca Toda la línea Evolutiva De Volvasor Entonces debe De venir acá El poderosísimo Venusor Vamos a ver Muy bonita La animación ¿No? Es que este Pokémon Me encanta Digo ya se ha visto ¿No? Que me fascina Todo lo que tiene Que ver con Volvasor Y el nivel 32 Y aguantó ¿Eh? Aguantó El Psicorayo Lo resistió Y eso que es Débil por 2 Tiene muy buenas Defensas Entonces Bueno hay que Rematarlo De cualquier manera Pero ahí se ve Una de sus virtudes ¿No? Lo soportó Digo es La etapa final Pero Pues si No, no esperaba Que lo resistiera Yo dije Con este se va Derechito a dormir Y no Y luego ahí Nos quiso acomodar Creo que es Omnífero ¿No? Vamos a entrar aquí A la casita A ver que nos regalan Una viejita aquí Que vive de este lado Ajá La MT-37 La MT-37 No sé cuál es Creo que Ah Tormenta Arena Ok Esto es muy Pues Valiosa Cuando tienes Un equipo ahí De De tipo Tierra De tipo Roca Acero ¿No? Cuando haces ahí Un monotype Pues Te viene de maravilla Este tipo De movimientos Sigamos Recorriendo La ruta Y aquí Un molesto Tentacul Que barbaridad ¿No? Que Por ahí Pensé que iba a evolucionar Aquí Y resulta que No quiso Pero bueno Ojalá en el 40 Ya nos haga El favor ¿Verdad? Vamos a seguirlo Entrenando De alguna manera Y si no es en este Pues será en el próximo Capítulo Pero pues ya Tiene que evolucionar Un magnetón No pues Yo creo que No lo dejamos Ni de chiste Podemos pegarle Con bufetón Lodo Pero Luego nos hace ahí Un rayo Y olvídate Entonces Wiggletop Pues es Nuestro Pokémon Que tiene Diferentes coberturas Entonces vamos a ver Vamos a aplicar El puño fuego Si nos deja Claro Vamos a ver Supersónico Uy no Ya se empieza a complicar Esto En si Supersónico Ahí pega Con una precisión Bajita ¿No? Pero aquí Nos lo acomodó La primera Y encima de todo Nos golpeamos Ya nos hemos bajado La defensa Cambiaremos O aguantamos Queremos darle una oportunidad A ver si en una de esas Nos sorprende Uy Chirrido Ya estamos bajísimos Otra cosa Nuestro Pokémon Un Quagsire No es así Súper súper ofensivo Tampoco Entonces vamos a Aventar a Eevee Vamos a calarlo Vamos a ver Cómo se desempeña Con Quagsire Un Pokémon Que también me gusta Bastante Aunque como les digo Sus estadísticas Pues también son Medianitas No es tampoco La gran cosa Pero creo que tiene Defensas altas Ahora que me acuerdo Y aquí Ahora se bostea También La defensa Especial Ok Qué bueno que nos dices No creo que se vaya De tres golpes Uy terremoto Con Stab Y hablando de defensas Vamos a ver Cómo está la nuestra Porque andábamos Ahí juzgando A Quagsire Y resulta Que nos acomodan Un buen golpe No se va a ir Con este No se quedó Se quedó nada Y nos acomodan Un segundo terremoto Aguantamos Dos terremotos De este Pokémon Nos dejan en rojo Pues por eso No evoluciona Eevee ¿Verdad? Porque pasan Todas estas cosas No Bueno miren Nos desmayamos Eevee responde ¿No? Lo que pasa Es que Pues también Tumbar a esos Pokémon De dos golpes Pues todavía no estamos En condiciones No es que Ibiza Malo por supuesto O sea lo tumbó Aguantó Dos terremotos Si si pudo con él Nos hubiera gustado Que no nos dejaran En vida roja Ese es el detalle Porque eso no nos Ayuda también A los puntos de felicidad Que se quede ahí A medio desmayar Y aquí Execute Pues de un puño fuego Lo tumbamos Muy bien También Wigglytops Se ha desempeñado Bastante Bastante bien Y aquí nos dan Una buena feria Vamos a Otra vez El pescador Oscar Nah Pero nos dice Que ahora si Pescó algo ahí En la orilla ¿No? Que es de nosotros O sea nos estarían Dando la piedra Agua Hasta estas alturas De la aventura Cuando ya estamos Rumbo a la liga Entonces hubiéramos Evolucionado A nuestro zapito Hasta este punto Si no hubiéramos Decidido intercambiarlo Pero bueno Estamos bastante contentos También con Con el resultado Que tuvimos Con Politoe Pero Aligator Pues lo evolucionamos Fue la evolución Más fácil ¿No? Fue por nivel Simplemente llegar Al nivel 30 Y Alakazam Pues también tuvimos Que intercambiarlo Politoe Tuvimos que Obtener ahí La piedra La piedra del rey Y después Intercambiarlo Wiglito Pues fue por Por amistad También Y después Con una piedra lunar Entonces Fácil fácil Obtener este equipo Pues tampoco Tampoco fue Ya nada más Nos resta Evie Y entonces Nuestro equipo Estará completo Ahora si Completo En el sentido De que todos Hayan llegado A su última etapa Evolutiva Yo sé que estamos A nada Yo sé que estamos A nada ¿Quién sabe por qué? Hace ratito No quiso evolucionar Ahorita ya le dimos Un objeto Eso también le ayuda Aquí está lleno De entrenadores Y eso es muy bueno ¿Verdad? Porque necesitamos Todos esos puntos De experiencia Es la última oportunidad Que vamos a tener De subir niveles Antes de la liga Entonces nos viene De maravilla Un Starmix Una buena oportunidad Es un Pokémon Evolucionado Que nos va a dar Bastantes puntos Entonces Vamos a aplicarle La bola sombra Nos gana con giro rápido Pero no es muy fuerte Ese movimiento Entonces ahí te va Una bola sombra Yo creo que con dos Tiene Casi se va de uno Ahí te va otra Y nos hace otra vez Giro rápido Es mejor que nos haya Atacado así Que con un rayo burbuja Nos hubiera afectado Mucho más Ahí está Y nos va a dar 1330 puntos Estamos a nada De subir Al nivel 38 Execute También es de tipo Psíquico Entonces La bola sombra Le va a pegar Pero de maravilla Ahí está Casi también se va De un solo golpe Le bajamos La defensa especial Nos aplica Un psíquico Ah Lo aguantamos bien Hasta eso Vámonos Ahí está Y por este episodio Pues hasta aquí Nos vamos a quedar Con Eevee Ya lo subimos A nivel 38 Ahí está Muy bien Ahí viene Jirafaric Ese es Siniestro ¿No? ¿A quién dejaremos? Me pareció Interesante El concepto Con el que hicieron A este Pokémon Jirafaric Pero Yo lo hubiera Diseñado Bueno Lo hubiera dibujado Diferente Ahí como que está Muy Muy regordete Ahí como que Nunca me ha convencido Quizás por eso Y pues nunca Nunca lo he Incluido en mis equipos Pero el concepto De que tenga así Como que una Cara bien Y otra malvada Pues es interesante ¿No? Existen por ahí Algunos diseños Dicen ahí Como Rechazados en su momento ¿No? Que pues nunca Vieron la luz Y me parecían Más interesantes Que el que se quedó Que era este Pokémon Pero bueno Vámonos ya de aquí Eevee está evolucionando Eevee está evolucionando Finalmente No lo puedo creer No lo puedo creer Pensé que nos íbamos a ir De este episodio Sin algo grande Como esto Ahí está Uh Súper bonita la animación Finalmente Eevee evolucionó Y ya tenemos un Umbreon Ahora que nadie se lo esperaba Ahora sí evolucionó Qué felicidad Qué felicidad Ahora sí Poderosísimo Eevee vamos a recuperarlo Un poquito 130 puntos De salud Se defiende Bastante bien No Increíble Pensé que no iba a evolucionar En este episodio Y nos dio la sorpresa Dices cuando yo quiera No cuando tú quieras Y bueno Ya que andamos por aquí Pues hay que estrenar ¿No? Hay que verlo En batalla Y nos avientan Un Starmie Eso es un error Ante nosotros Porque ahora somos De tipo siniestro Vamos a aplicarle La que estábamos haciendo Hace rato Que era la bola sombra Nos hace un rayo burbuja Su ataque más fuerte Y pues lo aguantamos Muy bien Porque Umbreon Es una muralla Especial Y físicamente También no se queda atrás Este es un Pokémon Para aguantar Y desgastar Vamos a aplicar El mordisco Con Staff Se hace recuperación Eso no te va a ayudar No te va a ayudar En nada Mira nada más Ahí te va Con 90 Porque es nuestro ataque Con Staff Y se fue Aparte fue crítico Ahí está No hombre Finalmente Nuestro equipo Está completo Fue un trabajo Pues bastante grande ¿No? Para llegar a este punto Pero ha valido la pena El equipo se ve fuerte Se ve bastante competente Se ve bien Se ve bien Me gusta El resultado Y pues en toda esta aventura Hubo varios momentos Interesantes Para que pudiéramos Llegar a este punto ¿No? Más allá De que ya vamos Rumbo a la liga Pues haber logrado Ya el equipo Como está ahorita Bastante equilibrado Me da mucho gusto Es una alineación Que pues no Nunca había tenido Definitivamente Apolito Solo lo tuve Alguna vez En la edición Verde hoja A Wigletop Pues no Tal vez de niño Alguna vez jugué Lo capturé Y medio lo calé Y vi que no No jalaba Y pues lo guardé Un broncilla Ya lo había entrenado Me gusta muchísimo El alligator Pues es uno de los favoritos De la segunda generación ¿No? Y a la kazam Nunca lo había tenido En la segunda generación Entonces pues Con un equipo inédito Vamos a llegar A la liga Pokémon Y yo siento Que nos va a ir muy bien Venimos bien Se ve fuerte el equipo Que buena onda Y pues bueno Me parece que Con este momento emotivo Vamos a cerrar este video Creo que Fue inesperada Ahí la evolución Por fin de Eevee Pues aquí la vamos a dejar ¿No? Vamos a continuarlo después Y pues bueno Me paso a despedir Por ahora No sin antes Pues pedirles que Se suscriban O dejen un like O algún comentario Eso me ayudaría Bastante ¿Verdad? Al final del video Les dejo Algunos videos sugeridos De mi contenido Pues para que se los avienten Si tienen tiempo Hasta luego